Buenas noches, quien es Sara, la profesora Juliana Vega Silva. Hoy voy a hacer la explicación del día 4 del jueves 28 de mayo, que tiene como título, Resolvemos situaciones diversas considerando la longitud, perímetro, área y volumen de los prismas y las pirámides. Envío este video a esta hora porque había suspendido yo la realización de dichos videos, porque ustedes no estaban observando esos videos. Si bien es cierto, matemática está todo desarrollado y ustedes lo único que hacen es copiar, pero el detalle no es eso, lo que se quiere es que ustedes comprendan lo que están trabajando, jóvenes. Entiendan, mejoren sus competencias, sus capacidades y quién más, pues observando los videos para que disipen todas las dudas que ustedes tengan. Bueno, esta es la última oportunidad y vamos a empezar con la primera situación. Dice así, la pirámide de Kefra. La pirámide que se muestra en la figura, esta de acá, fue erigida por Kefra. Cuarto faraón de la cuarta dinastía y la finalización de su construcción data del año 2520 a.C. La medida de los lados de la base cuadrangular, si ustedes se dan cuenta es una base cuadrangular, ya es 215,25 metros y su altura es de 143.50. Deben recordar que estos son los lados y la altura es de la puntita de la parte de arriba hasta el centro de la base. Vamos a resolver las situaciones 1, 2 y 3. La primera situación dice, ¿cuánto mide cada una de las aristas? A ver, vamos viendo quién es la arista. La arista viene a ser este, ¿ves? Desde la puntita, así todos los costados, ¿ya? Entonces, acá tenemos, estos son el valor de los lados, este es el valor de la altura y la arista, la X, es lo que nos pide. ¿Está bien? Como datos, ahí está, lado de la base, 215.25, la medida de la altura, 143.50, perdón. Ahora dice, para calcular la arista de la pirámide realizamos los trazos. Ahí están los trazos, este trazo que está acá y formamos un triángulo. Ahora, miren, yo me doy cuenta acá, ya tengo la altura, me piden hallar esto, pero este dato no lo tengo. Y yo para poder hallar Pitágoras, jóvenes, tengo que tener dos datos y uno de ellos nomás me tiene que faltar. Entonces, acá me faltarían dos datos, pero este dato que está como rojito yo lo puedo calcular. Si yo completo, miren, sigan todo hasta aquí, ya, sigan, sigan. Esta de acá es la diagonal de este cuadrado y la diagonal si lo puedo calcular. Y solamente necesitaría la mitad de esa diagonal. Veamos. Ay, perdón. Dice, gráfico de la base de la pirámide. Esta es la base de la pirámide. Mide 215.25 de ambos lados y esta es la diagonal. Lo que yo necesito solamente es AO, pero voy a calcularlo todo. Si ustedes se fijan, este es un triángulo rectángulo. Y lo voy a hacer por Pitágoras. Esto va a ser mi X. Entonces, sería X al cuadrado es igual a quién? A esta parte de acá del cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. Si son iguales, esto sería dos veces y multiplico 215,25 por 215,25, me sale 46,332,56. ¿Está bien? Ahora, esta potencia pasa como raíz y la queda con raíz de 2. Y esto de acá regresa lo mismo porque acá solamente elevado y acá le quito. Entonces, la respuesta es X es igual a 215,25 raíz cuadrada de 2. Ahora, yo solo quiero calcular AO porque es la mitad. Entonces, si yo me doy cuenta y la O es la mitad de toda la diagonal, entonces escribo 215,25 raíz cuadrada de 2 sobre 2. Realizo la operación en mi calculadora y nos sale 151,75 metros. ¿Está bien? Entonces, ya tengo ese valor. Ahora sí lo voy a reemplazar. Aplicando. Miren, ya tengo el 151,75. Tengo este cateto, tengo este cateto que viene a ser la altura, tengo que hallar el valor de la arista. En este caso, voy a hacer mi hipotenusa, ¿no? Sería X al cuadrado es igual a qué? 151,75 al cuadrado más 143,50 al cuadrado. Entonces, simplemente calculadora, salen unos numerazos, no sé por qué tan durandazos. Bueno, recuerde que es una pirámide, y una pirámide no es de juguetes, es una pirámide real. Por eso es que los números salen así. Ya, lo elevo al cuadrado, lo elevo al cuadrado, lo sumo y le saco la raíz cuadrada. La respuesta es 208,85 metros. Ese es el valor de la arista. Respuesta, cada una de sus aristas de la pirámide mide 208,85 metros. La respuesta es la alternativa B. Segunda situación, dice, hipotéticamente, si tuvieras que pintar las caras laterales de la pirámide, ¿cuánto sería dicha área? ¿Cuántas caras tiene la pirámide? Obviamente tiene cuatro, ¿verdad? Vamos a ver los datos. Lado de la base, 215.25. Medida de la arista, lo acabamos de hallar, 208,85. Todas las aristas van a medir igual. Ahora, la pintura debe ser utilizada para el pintado de las cuatro caras. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aguiar el área lateral, o sea, de una sola cara, y simplemente lo multiplico por cuatro. Pero la cara, ¿qué forma tiene? Tiene un triángulo. Entonces, por eso le están poniendo acá cuatro veces el área del triángulo. Entonces, yo sé que el área del triángulo es base por altura sobre dos. Acá mi problema es, yo tengo mi base, pero yo no sé cuánto es la altura de la cara, de la pirámide. Esta es la altura de la pirámide, pero esta es la altura de quién? De la cara. Entonces, tengo que hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Acá está. Ahí está el valor. Este de acá corta la altura, corta en partes iguales. Miren acá, ven. Este de acá vale 215,25. Si yo trazo la altura, esto indica que yo voy a cortar en dos partes iguales. Si esto vale 215,25 entre dos, entonces acá valdrá este valor y acá también este valor. Por eso es que resulta esto, 107,625 y acá también vale 107,625. La suma me sale 215,25, que es lo mismo, ¿correcto? La arista, 208,85 y la X, que es la altura de la cara, que es de triángulo, no lo conozco. Fácil, que aplico Pitágoras, hipotenusa, 208,85, aquí está al cuadrado, esto que no sé, que bueno, no han puesto F, que puedo ponerlo muy bien X, y el otro 107,625 al cuadrado. Operación simple. Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado, está sumando, lo paso a restar, resto ambos resultados, y luego este que está con potencia pasa como raíz. Agarro mi calculador y procedo y me sale 178,98. Ese es el valor de la X. Ahora, ojo, que ahí no he terminado. Eso recién voy a hallar ahora recién el área lateral. El área lateral, primero halló el área del triángulo. Base, base, esta parrecita no, base, es completo, sería 215,25 por la altura, que es lo que acabo de hallar, 178,98 entre 2. Multiplico, lo divido entre 2, y esta respuesta lo multiplico por 4 porque es pintura para todo. Como son 4 caras, multiplico por 4 y resulta 77,050,88 metros cuadrados. Entonces, el área lateral de la pirámide es la respuesta C. Tercera situación. Calcula el volumen de dicha pirámide. ¿Qué es igual al volumen? Hay que recordar. El volumen de la pirámide es un tercio del área de la base por la altura. ¿Y quién es el área de la base? Es un cuadrado, y el área del cuadrado es L al cuadrado, o lado por lado. Y la altura es de la pirámide. Prácticamente ya está hecho. Reemplazamos. El área de la base es 215,25 al cuadrado, porque es un cuadrado, ¿no? Lado por lado. Por la altura, ya sabemos, 143,50. Elevamos esto al cuadrado primero. Continuamos copiando. Acá multiplicamos los dos, sale este señor numerazo, y lo dividimos entre 3. Y la respuesta nos sale 2,216,240,78 metros cúbicos. Ese es el volumen. Es la alternativa C. Muy bien, muchachos, esa es la explicación del trabajo del día jueves. Espero les haya quedado claro, y ahora sí, pues, hayan escuchado, y hayan entendido, y ojalá que observen. Buenas noches.